¡Hey! Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal Parra MVP Hoy estamos desde Auteco de la Carrera Cuarta en Puerto Río Y acá ya llegó esta hermosa TBS Esto es lo nuevo ya que trae Auteco para Colombia Y es que esta TBS 125, la Stryker o la Streaker, como mejor le quieran decir Una moto muy bonita, una moto de trabajo Pero también tiene una tecnología muy bacana Ya se los voy a ir mostrando en el video Trae cositas muy bacanas como localizador, ecotrush Que es para ahorro de combustible Pero primero los voy a dejar con unas imágenes bien bonitas de esta moto No te olvides por favor de suscribirte en el botoncito rojo La mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritos Entonces por favor te pido que te suscribas Le de like y me opines qué tal esa nueva TBS Stryker o Streaker 125 Toda gente, los voy a dejar con esas imágenes y ya comenzamos el video Y bueno gente, después de estas hermosas imágenes de esta TBS Stryker 125 Vamos a hablar algo de su ficha técnica Y es que esta moto cuenta con un motor de 124,5 centímetros cúbicos Es 4 tiempos, monocilíndrica S.O.H.C. Cuenta con un torque máximo de 10,8 Nm a las 5.500 revoluciones por minuto Y cuenta con una potencia máxima de 10,86 caballos de fuerza a las 8.000 revoluciones por minuto Cuenta con carburador todavía, refrigerado por aire y cuenta con encendido de pedal y también encendido eléctrico Acá lo vemos, cuenta con cuatro velocidades nada más pero es una muy muy buena moto Las tenemos realmente en tres colores como lo son esa negra roja Por allí podemos ver en este ladito podemos ver la negra verde y también hay una negra azul Listo, vamos a ver entonces algo bien bonito de esta moto Vamos a comenzar a darle como un recorrido Y vamos a comenzar como a hablar de ella en particular Bueno, lo primero es que esas son las llaves de la TVS Stryker 125 Y decirles que ella viene con localizador ¿Cómo así que con localizador? Pues si usted en un parqueadero no sabe dónde dejó la moto Ella le va a hacer unos ciertos parpadeos y un sonido muy particular para que usted sepa O que usted tenga varias Stryker al lado y no sepa cuál es la suya Para que no esté como, ay wepucha cuál es la mía No, esto con este localizador es muy bueno Lo único que debes tener es la moto apagada Pues si quiere le echa seguro no Y solamente espichamos acá en el localizador Y ella me va a activar seis parpadeos y seis sonidos Vemos que ella tiene estacionarias y nos muestra seis parpadeos Seis parpadeos podemos ver ahí Y nos va como a localizar la moto muy muy rápido A ver, cositas de la moto Ya saben que contamos con hand saver o cortavientos Muy bonitos de la marca Contamos con lo que son tris de luces altas Tris de luces altas, luz alta, luz baja, direccionales y su pito Acá contamos con su choque Y en el otro mando pues algo muy particular pues Que este no es el corta corrientes Sino que esto son las estacionarias Esta moto cuenta con estacionarias Acá las vamos a ver Vamos a ver cómo funciona Cuenta con sonido y con sus estacionarias Como se ven de bonitas Como se alumbran de bien Y vamos a ver Entonces no cuenta con corta corrientes Sino con su encendido o de estacionarias Acá tenemos encendido de luces Luz baja, luz alta y ya Y contamos acá con su encendido eléctrico Vamos a ver entonces Ya en su tablero Es totalmente digital como lo dice la marca Y vamos a ver cómo hace el testeo esta motocicleta Es totalmente digital Podemos ver revoluciones por minuto El cuenta kilómetros El velocímetro Y nos muestran lo que es el tema de combustible Y también tenemos como el panel de instrumento de acá Que nos muestra la neutra Las direccionales cuando las prendemos Ah bueno también suenan las direccionales Y el tema de luces altas Listo Muy bueno, muy bonito este tablero Totalmente digital Ah bueno Tenemos un trip y un odómetro Listo Para que sepan Trip y odómetro Acá lo tenemos Ya se ve muy muy bonito Vamos a ver acá esta parte de TBS Nos muestra su poni muy característico Y acá se ve muy muy bien Listo El embrague y el freno son muy suavecitos Vamos a ver en la parte de adelante Verde o azul Listo Muy bonitos Contamos en la parte de suspensión delantera Contamos con horquilla telescópica Y contamos con reines de aleación Y contamos con un disco delantero Este disco es de 240 milímetros Y el diámetro de la llanta Con la marca TBS La verdad nunca he probado estas llantas Faltaría probar como es en temas de mojado Y el diámetro de esta llanta Es de O75 Ring 17 Listo Esto es de la propia marca Que tiene marcas TBS Ya acá podemos ver Vamos a enfadarlo un momentico en la moto Acá podemos ver lo que es su pito Tenemos defensas que es muy importante para esta motocicleta La verdad que se caen Pues las personas no han tenido pues como el uso adecuado Y cualquier persona nos podemos caer Y pues esto nos cubre de pronto de poder dañar la motocicleta muy fácilmente Entonces ya viene con defensas Algo un punto a favor Ya saben contamos con Hand Saber en la parte de los puños Y acá podemos ver su motor Listo Ya saben que es a carburador Un motor contramarcado de TBS Encendido de patada Estamos con su palanca de freno Y su salida del exhausto Acá tiene un grabado que dice Eco Trush Y lo que investigué es que Él viene pues como Es un ahorrador de combustible de la motocicleta Y hace pues que la motocicleta sea muy muy ahorradora Contamos con Euro 3 Ya saben que esta es la nueva normatividad en Colombia Que nos está rigiendo pues en el país Podemos ver acá sus gráficos TBS Y contamos con sus gráficos muy muy bonitos Acá podemos ver también lo que dice Striker 125 Y el siguiente de un solo De una sola pieza Ya contramarcados con la empresa Auteco Una suspensión trasera Contamos con doble amortiguador Amortiguador aquí Amortiguador allá También contamos con rines de aspas En la parte trasera Y contamos con un freno de tambor Freno de tambor de 130 milímetros En la parte trasera Igualmente acá contamos con llantas TBS Y el diámetro de esta llanta es 90-90 Rin 17 En la parte trasera Listo Acá si en su stop es en left Muy bonito Se ve muy llamativo este stop Y sus direccionales si son en halógenas Pero igual alumbra muy bien Y ya saben pues que contamos con estacionarias Tanto adelante como atrás Ya podemos ver acá su encendido de placa La luz de la placa Muy bonita Guarda barro Ya esta motocicleta también regala lo que es el tema del baúl Esto nos sirve muchísimo Muchísimo, muchísimo Nos sirve esto para viajar Y también cuenta con Si usted no le gusta Tiene unas agarraderas normales Cuando le quiera quitar ese maletero Ya solamente lo desmonta Y le queda perfectamente a moto para andar Tenemos lo que es su guardacadenas Tenemos los posapiés Muy bonitos Tenemos un chasis muy bonito también Como se ve esta parte del posapiés acá Muy bien Ya saben que contamos con pata Y con gato central Cuatro velocidades Todas son para arriba Todas son para arriba Y listo Pues aquí es el conductor Podemos ver la parte del motor otra vez Y ya saben que tenemos Lo que es el tema de la reserva Lo podemos ver aquí Listo Entonces gente Este es pues como el video de esta Nueva moto de la marca TDS Para acá, para Colombia La nueva TDS Stryker O Stryker 125 Estas cosas que me faltan Es que la moto Tiene un depósito de combustible De 14,5 litros O 3,83 galones Pesa aproximadamente 117 kilogramos Y cuenta con una garantía De 24-24 O sea, 24 meses O 24 mil kilómetros Lo dice la marca Auteco En todo el tema de garantía Y lo que todo el mundo está esperando Cuanto es el precio de esta moto Es que vino en un precio Pesos colombianos Para hoy De 4 millones 999 mil pesos Sin gastos de matrícula Unos aproximados 1,375 dólares Para el día de hoy Ustedes saben que el dólar Está cambiando pues muy constante Entonces ese es como el precio Que ella tiene En pesos colombianos Y en dólares Para que ustedes Hagan la conversión En cada uno de sus países Entonces gente Déjame en tu la caixa de comentarios Que tal esa nueva motocicleta De la marca TBS Una moto Realmente para el trabajo duro Y también para andar y todo Tiene muy buena potencia Tiene un muy buen torque Entonces gente Comenta que Coméntame aquí abajito Que tal esa nueva moto Dale like si te gustó el video Suscríbete en el botoncito rojo Activa la campanita Y gente Nos estamos viendo En el próximo video Chao, chao